Los 52 nativos acusados de asesinar a dos efectivos de la Policía Nacional durante los sucesos del denominado baguazo hace ya 7 años fueron absueltos del proceso que se le sigue gracias a una decisión de la Sala Penal de Apelaciones y liquidadora transitoria de Bagua. Un fallo que para la Ministra de Justicia y Derechos Humanos Marisol Perestello es justa, pero que también debería marcar el inicio para nuevas investigaciones. Se han hecho las pericias antropológicas para lograr determinar si hay no responsabilidad y se ha detectado que ninguno de ellos ha tenido restos de haber utilizado un arma. Ahora, que tienen que continuar investigándose qué pasó y quién fue el autor material, eso sí, pero ellos por lo menos no son los responsables. El fiscal de la Nación también se pronunció sobre el fallo. Pablo Sánchez no tuvo reparos en decir que sentencias como esta podrían dejar sentado un principio de impunidad en el país. Por ello, anunció la intención de su institución. De apelar la decisión de la Sala. Sí, han habido muertos, es un hecho bastante lamentable y yo creo que se tiene que llegar hasta las últimas instancias para que se defina este caso ya de una vez. Bueno, se ha interpuesto una apelación en ese caso. La Fiscalía ha apelado la sentencia, hay que ver los fundamentos de la misma y obviamente se espera una revocatoria en la decisión de la instancia superior. Mercedes Cabanilla, quien fuera ministra del Interior durante los hechos del baguazo, expresó que si tiene que afrontar un tipo de responsabilidad por lo ocurrido es la política. Todo el gabinete renunció, todo el gabinete renunciamos. Las responsabilidades políticas así se ponen, según la Constitución, se consolidan de esa manera, pero no pretendan escudarse con los políticos. Un fallo que si bien se ajusta a la ley, deja varias dudas sobre la muerte de 33 personas en la denominada Curva del Diablo. 33 personas entre civiles nativos y efectivos policiales. Aristas que quedarán pendientes de resolver.